Para Lenui Sosa Fong, el calvario inició el 26 de septiembre del 2020, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Actualmente se encuentra en la lucha de esta enfermedad y con fe de que pronto va a tocar la campana de los sueños para las mujeres que están atravesando por este cáncer. Fue hace dos años, en pleno inicio de la pandemia por COVID-19, que Sosa Fong sintió una bolita en su pecho, pero mágicamente desapareció. A las semanas volvió a sentir molestias en su pecho, por lo que decidió acudir a hacerse los estudios de rutina. La mujer de 40 años relata que con mucho miedo procedió a hacerse la mastografía y el ultrasonido para descartar cualquier sospecha. Sin embargo, mediante una biopsia, el doctor le confirmó que era cáncer y fue cuando inició el terror. Y me dijo, pues te tengo que decir algo. Pues era de esperarse, me dijo, pero pues yo no doy resultados hasta que yo no tengo. Pues el resultado de patología, me dice, que marca, me dijo, que sí, me dijo, tienes, pues tienes esto, me dijo. Pues me fui para atrás, le dije, pues doctor, le dije, en sus manos estoy, le dije, en sus manos estoy, le dije. Me acuerdo que le dije, primero está Dios, después está usted y al último yo. Compartió que con miedo, pero con mucha fe puesta en Dios, inició su tratamiento oncológico, pues cuando fue diagnosticada con cáncer, lo primero que le pasaba por la mente es que se iba a morir. Lenui menciona que es madre soltera de tres hijos, quienes son su motor para seguir adelante, por lo que le pide a Dios que su enfermedad desaparezca y le dé otra oportunidad, pues sus hijos ocupan de ella. Es lo único que yo le pido a Dios, otra oportunidad y que desaparezca esta enfermedad para y acabar con este trago amargo. A lo largo de estos dos años de tratamiento oncológico, Lenui lleva ocho quimioterapias, quince radiaciones, una operación para la reconstrucción de busto y aún continúa echándole ganas, pues su tratamiento lo concluye hasta el mes de enero del año 2022. Puntualizó que parte de lo más difícil de su proceso fue quedar sin cabello, sin embargo, con ayuda de sus hijos, tomó impulso para un día quitárselo y aprender a ser la nueva Lenui y gustarse en el espejo, cosa que ha logrado a base de mucho amor propio y familiar. Sosa Fong hace un llamado a las mujeres que también están atravesando por esta lucha a que no se rindan y le sigan echando ganas para vencer a este monstruo llamado cáncer. El mensaje que yo les doy es que le echen muchas ganas, tenemos que ser fuertes, por eso nos llaman guerreras, porque estamos luchando el día con día por la vida de uno, pero hay que echarle muchas ganas y siempre estar muy positivas y con la fe puesta en Dios de que todo va a salir bien. Considera que a sus 40 años de vida le sigue faltando mucho por recorrer y vivir en compañía de sus tres hijos, por lo que espera en un futuro no muy lejano tocar la campana de los sueños, ese sonido especial donde se comunique que ella está libre de cáncer de mama. Reportó para los noticieristas Josefina Rubio y en imágenes José Betanzos.